Si es mi mayor general, a continuación, palabra de nuestro camarada, el diputado Darío Vivas, vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Saludos bolivarianos al compatriota Darío! ¡Chávez Vivas! ¡Un saludo bolivariano y revolucionario! ¡A este pueblo consciente, combativo, solidario, entregado a la defensa de la patria en la construcción del socialismo bolivariano! ¡Un saludo a este pueblo que hoy ha desbordado este patio y honor para decirle a Venezuela y al mundo que Venezuela se respeta, que Venezuela no se rinde, que aquí hay un pueblo combativo, consciente, comprometido, gallardo, enérgico, lleno de valor para defender a esta patria, a esta patria y mantenerla por siempre como no la dejó el padre Bolívar y mantenerla por siempre como no la dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. ¡Patria libre! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Un saludo bolivariano, compatriota! Gracias al compatriota Darío Viva, luchador incansable, también digno vivo de nuestro comandante Chávez. A continuación, palabras también de nuestro camarada, profesor Aristóbalo Isturiz Almeida. ¡Saludos bolivariano, camarada! ¡Viva la patria! ¡Viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez! ¡Viva tu hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Viva nuestra gloriosa fuerza armada bolivariana! ¡Viva la patria! Donde quiera que se encuentre nuestro comandante eterno Hugo Chávez, estará viendo para abajo y nosotros viendo para arriba, para encontrarnos con el espíritu de nuestro comandante que está presente en este acto. Chávez nos dijo que la única manera de preservar la revolución bolivariana era manteniendo la conciencia y el espíritu y la acción cívico-militar activa. Hoy, los patriotas venezolanos tenemos que voltear hacia nuestra fuerza armada y agradecerle y reconocerle a estos hijos de la patria su entrega, su pasión, su dedicación y su esfuerzo por construir y convertir en realidad ese legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez para preservar la revolución. Gracias hermanos, gracias hermanas de la Puerta Armada. Vamos a darle un aplauso a nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Hoy, un acto como este, donde en todo el país están movilizadas las Fuerzas Armadas y el poder popular del pueblo organizado, es para demostrar al mundo, enviarle un mensaje al imperialismo, a la oligarquía internacional, a la derecha fascista, de que este pueblo tiene conciencia, organización, disposición, ánimo y compromiso de defender el legado de independencia y de patria dejado por nuestro comandante Hugo Chávez. Un acto como este es un acto de reafirmación del compromiso antiimperialista, del compromiso de defensa de la patria, para que nuestro pueblo pueda sentirse seguro de que sus hombres, sus mujeres, están dispuestos a entregar hasta la vida de ser necesario por defender la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva nuestra Fuerza Armada Bolivariana! ¡Viva el poder popular! ¡Agradecido al profesor Aristóbulo Visturias Almeida! ¡Hombre comprometido, combativo en las luchas revolucionarias! ¡Y quiero también que le demos un aplauso a los 27.020 hombres y mujeres que están aquí, conscientes de este proceso histórico, bolivariano, antiimperialista en unión cívico-militar! ¡En ese sentido quiero dar la palabra a un hombre que también está formado y se formó dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Un compatriota que ha demostrado, en los momentos más chiquitos, lealtad al Comandante Supremo, al pueblo y a la patria. ¡Es nosotros que nuestro camarada compatriota, Diosdado Cabello Rondón! ¡Saludos, camarada! ¡Saludos! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Ya le vive! ¡Ya le vive! ¡Ya le vive! Quiero en primer lugar darle un saludo a todos y a todas las combatientes acá en este patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana. Darle un saludo a nuestros soldados y soldadas que están en el Paseo de los Proces y hacerle un reconocimiento especial a nuestro hermano General Engece Vladimir Paulino López Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nuestro camarada y hermano Benavides Torres y a todos los mandos militares. Hoy es 14 de enero cuando el presidente Maduro, nuestro querido hermano Nicolás Maduro el 28 de diciembre convocó a esta movilización nacional la derecha fascista a vez de patria. Se burló, se burlaron todos los anuncios que ha venido haciendo el compañero Vladimir Padrino han sido objeto de burla por parte de la derecha fascista. Hoy le decimos aquí desde este patio de honor que aquí está un pueblo y es con las Fuerzas Armadas Unidas en defensa de la revolución bolivariana. Y hoy, más que el 28 de diciembre, nuestro pueblo consciente se para y dice presente en nombre de nuestra revolución. Ayer el imperialismo ratificó por un año más el decreto que considera Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para el imperio norteamericano. Nosotros le decimos desde aquí, si somos una amenaza, porque queremos la paz. Si somos una amenaza, porque somos socialistas. Si somos una amenaza, porque somos revolucionarios. Si somos una amenaza, porque somos chavistas. Si somos una amenaza, porque queremos que el pueblo ande tranquilo. ¡Colectivos! ¿Quiénes somos colectivos? No así. ¡Colectivos colectivos! El imperialismo, con su odio, ¿hasta cuándo, señor Obama, destila su odio contra Venezuela, contra los hijos de esta patria? ¡Váyase de una vez, que aquí seguirá la revolución bolivariana! ¡Váyase de una vez y empaja al mundo! ¡De empaja a los pueblos del mundo! ¡Usted, con su premio Nobel de la Paz, llevó buena guerra a todos los rincones del mundo! ¡La revolución bolivariana, cuando ha salido de esta patria, nuestro ejército ha sido para llevar la libertad, un desanido para llevar la opresión. Herederos de Bolívar, herederos de Sucre, de Miranda, de Zamora, de Rodríguez, ¡Aquí está el pueblo de Venezuela, en perfecta unión, cívico-militar, Fuerza Armada y pueblo bolivariano! ¡Pueblo bolivariano y Fuerza Armada, unidos en defensa de la patria! ¡Llegamos propias y cumplamos la orden que nos dio el comandante Chávez, el 8 de diciembre! ¡Porque no es un lema, es una orden! ¡Unidad, lucha, batalla y victoria! ¡La unidad de todas las fuerzas revolucionarias! ¡La unidad del pueblo organizado! ¡La unidad de las comunidades! ¡La unidad de los colectivos! ¡La unidad de nuestra querida Fuerza Armada Bolivariana! ¡Nadie podrá contra eso! ¡Somos invencibles, somos inestructibles mientras estemos unidos! ¡Ya les vive! ¡Ya les vive, vive! ¡Ya les vive, vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Si les saludo bolivarianos al compatriota Diosdado Cabello Nacón! ¡Y del también revolucionario! ¡A continuación, video que nos llama al combate! ¡Que no!